La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros, los consejeros y cervales de la Federación Internacional de Ciudades de Valores y Más Acciones, Más Planeta, hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por eso que creamos la estrategia de crear consejos de la sociedad organizada en cada ciudad del mundo. Nosotros partimos de que todos los problemas surgieron en una ciudad, entonces hay que corregirlos desde la ciudad con un modelo de valores para la educación, para lograr la prosperidad y la paz. Y bueno, hoy nos da mucho gusto contar con el maestro Luis, que nos gustaría mucho que se presentara, nombre completo y a qué institución representa, de qué ciudad y estado es, por favor, Luis. Buenas tardes, como lo dice el licenciado, por acá el profe Luis García, licenciado en educación, mención, desarrollo cultural, represento a la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, seccional 9 Esparta. Y bueno, aquí estamos dispuestos a escuchar la propuesta y a desarrollarla en nuestro estado. Muchas gracias. Y ahora invitamos a la presidenta de Maneiro a que se presente, por favor. Mi nombre es Reina Díaz, licenciada Reina Díaz en licenciada física y matemática de la Universidad Católica Andrés Bello, presidente del Consejo de la Sociedad Organizada del Municipio de Maneiro. Y encantada que el profesor Luis haya atendido nuestro llamado y esperemos que esto sea para un ganar-ganar para el estado de Nueva Esparta, como queremos todos los educadores. Muchas gracias. Y ahora le cedemos el uso de la palabra al presidente de Venezuela. Por favor, Alex. Buenas tardes. Por aquí Alex Bracho, presidente de Venezuela de la Federación Internacional de Valores y experto en el método marino, representante de la Comunidad Internacional de Promotores Marinos. Sí, Pam. Bueno, encantado de estar con todos ustedes aquí esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, iniciamos diciéndoles que ustedes ven aquí el mapa del mundo, en donde aquí está nuestro sueño, ¿no?, de llegar a todos los países del mundo. En primer lugar, para poder establecer una alianza, pues a ustedes les interesa saber quiénes somos, ¿no? Un grupo de personas, empresas y organizaciones de valores que tenemos el propósito de realizar actividades para cuidar a nuestra madre naturaleza y lograr la prosperidad y la paz con más de mil acciones positivas. Y aquí puede ver evidencias de las personas y empresas que nos apoyan, ¿no? Bueno, antecedentes. En el 92 inició esto. Un año después, aproximadamente, de que me casé, dije, bueno, y quiero dejarle este tipo de educación a mis hijos. Yo soy maestro, 37 años de ser maestro. Y bueno, empezamos entonces la lucha hace 31 años. Y luego, como solo no podíamos, mi esposa y yo creamos lo que es el Colegio Interactivo de Profesionales de Educación, el primero de febrero del 2001. Como solo no pudimos con los maestros, creamos el Movimiento Sectorial por la Educación, 14 de junio del 2005, con un programa que se llamó Colonias del Conocimiento. Llevamos la educación, la formación a las colonias. Y nos ganamos dos doctorados honoris causa por este programa de Colonias del Conocimiento. Y varios países querían este concepto de colonias del conocimiento, pero no en todos los países existen las colonias. Hay barrios, hay favelas, hay comunas. Y entonces creamos el 22 de junio del 2015 lo que es la Federación Internacional de Ciudades de Valores. Esos son nuestros antecedentes. Nuestra misión, bien importante nuestra misión, descubrir, desarrollar y perfeccionar la personalidad del ser humano para que seamos de valores y podamos satisfacer nuestras necesidades y la de los demás. Y aquí abajo usted puede ver imágenes, maestro, un niño de ocho años recibiendo un reconocimiento de una alcaldesa porque este niño capacitó a varios jóvenes de entre 13 y 14 años, él y varios niños de esa edad. Luego veo una foto de la del medio, un niño de 11 años dando una plática a empresarios de la zona. Y luego acá veo un recorte de periódico donde varios niños y jóvenes de las colonias más pobres están dando una conferencia a los rotarios. Nuestra visión, ser la organización número uno a nivel mundial en la formación de seres humanos de valores para lograr la prosperidad y la paz, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros consideramos, maestro, que sí atendemos, sí logramos que se cumpla el objetivo número 26 de la declaración, que es el artículo número 26, que es el de la educación, que dice que la educación es un derecho, que dice que la educación debe de desarrollar plenamente, es la parte más importante, plenamente la personalidad de los alumnos y lograr que estos alumnos, con los conocimientos y habilidades que van adquiriendo, ayuden a la ONU en el logro de sus programas. Creemos que es demasiado importante este artículo. Y además que el artículo 28 de la misma declaración comenta que tenemos que organizarnos de manera social, a nivel local y a nivel internacional, para lograr que se cumplan los 30 artículos de la declaración. Pero el centro es el artículo 26 de educación. Luego nos vamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, tiene 17 objetivos. El objetivo 1 dice final a pobreza. Yo creo que todos queremos que se acabe la pobreza en el mundo, que se acabe el hambre en el mundo, que es el 2, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, el 6, agua limpia y saneamiento, el 7, energía asequible y no contaminante, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 9, industria, innovación e infraestructura, el 10, reducción de las desigualdades, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 12, producción y consumo responsable, el 13, acción por el clima, el 14, vida submarina, el 15, vida de ecosistemas terrestres, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas y el 17, alianzas para lograr los objetivos. Todos los 17 objetivos están geniales. Ya la ONU hizo un estudio y están científicamente comprobados que si logramos nosotros que se cumplan esos objetivos, salvamos a nuestra madre naturaleza y alcanzamos la prosperidad y la paz. Todos esos objetivos tienen metas. Unos tienen 5 metas, otros tienen 10 metas. En total son 169 metas y hasta ahorita no se ha cumplido ninguna meta y nosotros queremos cumplir esas metas. Para esto necesitamos, necesitamos que el sistema educativo forme personas positivas, positivas. No queremos que forme gente negativa y mucho menos indiferente. Queremos que el sistema educativo utilice la siguiente fórmula, las 4 A, la fórmula de las 4 A, en la cual la primera A es la A de las actitudes, el querer hacer las cosas. Hoy usted está aquí, maestro Luis Rivas, porque usted quiere, usted ama a la madre naturaleza y quiere dar algo, quiere apoyar en algo para que podamos salvarla y dejarle un mejor mundo a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. La segunda A es de las aptitudes, el saber hacer las cosas. Y si estas dos las multiplicamos por la tercera A, la de las acciones, vamos a lograr la altitud que queramos. En esa tercera A siempre pongo de ejemplo a Reina, porque ¡ah, bravo! Cómo es trabajadora Reina, siempre va a la acción, ¿no? Entonces esta fórmula está perfecta para desarrollar niños, jóvenes y adultos seguros que puedan cumplir sus sueños. El modelo de valores, maestro, que queremos que implementen todas las escuelas y las vamos a certificar como escuelas de valores, es que ellos logren en el salón de clases que los alumnos puedan pensar. Después de pensar que conecten ese pensamiento con el sentir, luego con el razonar para que puedan actuar de manera eficiente. El mundo lo tenemos como lo tenemos, porque pensamos y actuamos. Por eso es tan importante que en el salón de clases todos los maestros, porque esta es una parte didáctica, todos los maestros dominen este modelo. Luego viene cuatro valores externos, los anteriores fueron internos, estos externos. Que el maestro logre que el alumno sueñe, pero que sueñe en grande, en grande, pero que ponga los pies sobre la tierra, o sea, que tenga el valor de la identidad, que sepa quién es, qué está haciendo en este mundo, a si dónde quiere ir, cuándo quiere llegar, que logre que el alumno se quiera a él, quiera a su familia, quiera a su escuela, a su barrio, colonia, favela, a su municipio, a su estado, a su país, a su planeta, ¿no? Y para lograr, estando en la identidad, para lograr los sueños, necesitamos una escalera para ir subiendo escalón por escalón. Esta escalera tiene dos columnas. Una columna es la de la productividad, hacer más con menos, saber aprovechar el tiempo como lo que estamos haciendo ahorita, estamos aprovechando el tiempo. Usted ya debería andar vacaciones y en cambio nos está donando una parte de su vida porque es una persona que está interesada en el bien común, ¿no? Entonces, es muy productivo usted, maestro. Y del otro lado está la competitividad. Nosotros decimos que aquella persona que no es competitiva es una mala agradecida porque nosotros tenemos vida porque competimos con millones de hermanos y nosotros ganamos si no hubiéramos tenido vida. Manejamos que la competitividad es con uno mismo, todos los días ser mejores seres humanos. Queremos que los maestros enseñen estos cuatro valores externos. Y lograr dos valores de resultado, que es el valor de la prosperidad, que es enseñarle a los alumnos a tener satisfechas sus necesidades personales, familiares, sociales, ambientales, educativas y económicas, para así lograr la paz. O sea, vivir un estado de armonía y tranquilidad con uno mismo y con todos los demás. Por eso nosotros, este es nuestro modelo de valores, que queremos lograr la paz. Y como vamos a estar en todas las ciudades del mundo, nos vamos a ganar el premio Nobel de la paz. Y queremos que usted, maestro, también se gane este premio tan importante a nivel mundial de alcanzar la paz que nunca se ha alcanzado. Propósitos. Tener un consejo en todos los países del mundo a corto plazo el 10%, mediano plazo el 40% y largo plazo el 100% para lograr la prosperidad y la paz. Por ejemplo, aquí ve que hay siete países, México, Perú, Venezuela, Argentina, Dominicana, Colombia, Cuba. Son 193 países que tenemos que estar y solamente estamos en siete, ¿no? Ahí vamos avanzando. Acciones que estamos desarrollando. Número uno, creando el Consejo de la Sociedad Organizada por Ciudad, Estado y País, para motivar la participación de todos los sectores sociales en el logro de la Declaración Universal Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la implementación del primer modelo de valores para alcanzar la prosperidad. Y aquí viene esta. Esto se argumenta, como le decía, con el artículo número 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual dice que todos los seres humanos tenemos el derecho que se armen programas adecuados para lograr que se puedan cumplir los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el 10 de diciembre cumplió 75 años y no se han cumplido estos artículos. Dos. Bueno, aquí viene de que tenemos, vean, cómo funcionamos, cómo es nuestra estructura. Presidente del país, por ejemplo, aquí tenemos a Venezuela, que tiene 14 integrantes. Sí, aquí está Alex, el presidente de Venezuela, el presidente de México, que tiene 5 integrantes, República Dominicana 13. Aquí necesitamos tener 193 banderas. Luego, estos presidentes del país tienen el compromiso, la responsabilidad de crear consejos. Por ejemplo, aquí tenemos el Consejo de Nuevo León, México, el de San Luis Potosí, México, el de Nueva Esparta, Venezuela, el de Aseonteaguí, Venezuela, el de Tamaulipas, México. Son cinco estados. Y luego, los gobernadores de estos estados tienen la obligación de crear los consejos municipales. Aquí tenemos el Consejo de Madero, Tamaulipas, México, Tampico, Tamaulipas, México, Olivas, Lima, Perú, San Fernando, Apure, Venezuela, Resistencia, El Chaco, Argentina, San José, Zulia, Venezuela. Sí, aquí está el 9, Isla Margarita, Maneiro, Nueva Esparta, Venezuela, ¿no? Que es el que reina, es la presidenta, ¿no? Y así tenemos 34 consejos, 34 consejos. Dos, esos consejos se forman para firmar alianzas con todos los sectores sociales. Vean, gobernantes de cada ciudad, estado y país del mundo. Reina ahorita lleva récord, Reina lleva récord. Nosotros, en casi dos años, hicimos, firmamos alianzas con tres gobernantes, casi en dos años. Reina, creo que en un mes, lleva tres firmas de gobernantes. Nos está dejando, pero un ejemplo enorme que sí se puede, gracias a la actitud. Vean, dos años y apenas tres gobernantes. Y Reina, creo que en un mes, lleva tres gobernantes firmados, más aparte una escuela firmada ya con alianza. Entonces, aquí es bien importante, maestro, lograr firmar alianzas con todos los sectores sociales. Y aquí dice, con gobernantes de cada ciudad, estado y país del mundo. Con candidatos a gobernantes, con representantes de derechos humanos. Es importantísimo los representantes de derechos humanos. Asociación de padres de familia, y ustedes nos pueden conectar con los padres, maestro, porque los padres se tienen que ser responsables de la educación de sus hijos. Todos los sectores sociales queremos que firmen esta alianza para lograr, maestro, el objetivo 17 alianzas, la meta 17 que dice que hay que firmar alianzas. Y en la parte de abajo, aquí tenemos firma con un organismo empresarial, con un partido político, con Chacao y con Rotario, con otra ciudad de Venezuela. Y nosotros, nosotros, cuando firmamos la alianza, en ese momento ya estamos teniendo acciones. Entonces, estamos becando a la hora de la firma, si firmamos con usted, entonces, vamos a becarlo a usted, porque es nacional. Se imagina que el instituto que usted dirija pueda becar a todos los alcaldes de donde haya esta asociación, que pueda becar a todos los de derechos humanos. Se imagina como institución todo lo que podría ser, porque dice, becando a los gobernantes y a los sectores sociales con los diplomados para lograr la paz, maestros de valores para lograr la paz, padres de familia de valores para alcanzar la paz, gobernantes de valores para alcanzar la paz, ciudadanos de valores para alcanzar la paz, políticos de valores para alcanzar la paz. Es un diplomado, 120 horas de capacitación, con un valor de 60 mil pesos mexicanos, cada uno, cada uno, totalmente gratis. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a la madre naturaleza, somos personas agradecidas, pero con acciones. Yo conozco miles, miles, millones de personas que son agradecidas, pero de puro discurso. No, nosotros vamos a la acción. Luego viene cuatro en el diplomado donar el libro Primer Modelo de Valores para la Educación. Es un libro que nosotros decimos que es como si fuera la Biblia del maestro en el salón de clases. Es una metodología educativa centrada en valores para el salón de clases, en donde consideramos que los maestros deben de enseñar la parte de la comunicación oral y corporal. O sea, los maestros le deben de enseñar al alumno a escucharse, escuchar y decidir. Le deben de enseñar la lectura, pero sobre todo la comprensión de la lectura, a preguntar, a dialogar, debatir y concluir y hablar en público. Nosotros, con 32 años, hemos descubierto de que cuando le enseñamos al niño a hablar en público, le salvamos la vida. A ese nivel le salvamos la vida hablando en público, ¿no? Porque Estados Unidos sacó una encuesta de cuál era el peor miedo que tenía un ser humano y es hablar en público. Entonces le damos mucha seguridad. En la parte de la comunicación escrita, les enseñamos a hacer apuntes, investigaciones, ensayos, libros. Sí, conmigo no pasan la materia los alumnos, sino dan una conferencia de uno de los objetivos. El contenido de la materia aplicado a uno de los objetivos y eso lo tienen que escribir en un libro, ¿no? Y todo esto, maestro, son a través de guías del conocimiento, guías de valoración. O sea, todo está científicamente comprobado de que funciona porque todo se hace con guías de valoración, ¿no? En la parte de los valores, adoptar, defender y pasar lista por un valor, contenidos a situaciones sociales, desarrollamos la personalidad del ser humano, creamos la cultura empresarial, porque yo hasta ahorita no conozco ningún alumno que entre a una escuela a estudiar y que su fin último sea estar en una empresa, ya sea como empleado, como autoempleado, como empresario. No hay de otra. Se estudia para estar en una empresa. Este no dice. Ah, voy a estudiar toda una carrera para ser ama de casa. Yo creo que nadie lo hace, ¿no? O voy a estudiar una escuela para andar de vago, ¿no? Todos estudian para poder poner un negocio, para poderse ganar la vida. Y ya no manejamos el sistema de evaluación, sino el sistema de valoración, autovaloración, covaloración y heterovaloración. Cinco, coordinar el foro salvando nuestra madre naturaleza de las ciudades para que los ciudadanos nos compartan sus ideas, estrategias y acciones para lograr tener la ciudad en nuestros sueños. Formamos centros de valores y de emprendimiento en las escuelas en donde se les enseña a los alumnos, número uno, hablar en público, dar conferencias, escribir libros, pintar, dibujar, jugar cubos, rubik, magia, aprender a tocar un instrumento musical para formar una rondalla, un mariachi, un grupo musical, jugar fútbol, tenis, cualquier deporte. El chiste es desarrollarles sus talentos. Y esto, los domingos, lo llevamos a las colonias, barrios, favelas, comunas, o sea, feria de valores y de emprendimiento en las colonias para culturizar a sus habitantes, ¿no? Aquí está viendo la promoción de la feria de valores, luego ven la lotería de valores que jugamos y luego ya la participación de los niños, jóvenes y adultos. Ocho, entrevistamos y formamos el Consejo Mundial de Empresarios de Valores, un reconocimiento muy especial a los empresarios, porque nosotros decimos que todo lo que hizo la madre naturaleza, pues ya fue hecho de manera natural, ¿no? Ahí no intervino la mano del hombre. En cambio, los empresarios, todo lo que es material, lo hizo un empresario. Gracias a un empresario, tenemos una casa, una escuela, tenemos un hospital, o sea, tenemos ahorita una computadora, tenemos internet, podemos estarnos conectando gracias a los empresarios que son personas creativas e innovadoras, ¿no? Nueve, organizar un inventario y siembra de árboles por colonia. Nosotros decimos que de los 17 objetivos que les mencionamos, el que nos afecta directamente es el 13, acción por el clima. Los demás no, porque si yo no estoy en la escuela, pues no me afecta de que la escuela no esté sacando bien a los alumnos, o si no soy pobre, pues no tengo problema con el hambre. Pero en cambio, el objetivo 13, acción por el clima, que es el calentamiento global, a todos nos afecta. Por eso, estamos invitando a todas las universidades que hagan un inventario y siembra de árboles por colonia, barrio, favela, comuna, y los alumnos de primaria que los siembren. Entonces, ya estamos haciendo una página web con el tecnológico de madero para ir tomándole foto al alumno, al maestro, al director, al padre de familia, cuando el niño está firmando, está sembrando el árbol. Y cada vez que le vaya a echar agüita, que se le tome una foto, que se vaya viendo cómo va el crecimiento del árbol y del niño, ¿no? El árbol va a tener el nombre de un valor porque tiene vida, ¿no? 10. Organizar concursos y torneos con interesantes premios para hacer conciencia de la importancia de los objetivos. Queremos organizar un concurso de 500 mil pesos. A ver cuál es la escuela que es de mejor educación de calidad. ¿Qué escuela sí está registrando derechos de autor de sus alumnos? ¿Está registrando patentes de sus alumnos? ¿Qué maestro sí está utilizando la metodología de valores para lograr desarrollar plenamente la personalidad de los alumnos? 12. Concursos de servales, concursos de conferencistas, de escritores, de artistas, cantantes, músicos, compositores, de deportistas, ajedecistas, fútbol, cubo rubik, de empresarios, de científicos, de gobernantes, de profesionistas y bien evidencia de los concursos que hemos organizado. 11. Entrega el reconocimiento doctor honoris causa al ciudadano que más destaque, que más ayude en el logro de estos propósitos. 12. Entregar el reconocimiento de alcalde, gobernador y presidente de valores a los que firmen la alianza ODS 17, meta 17. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la parte de la página web. Vamos a meternos a lo que es la página web para que ustedes vean, en cualquier momento, puedan ver lo que estamos haciendo. 12. Permítanme tantito. Vamos a salirnos de aquí y vamos a entrar a la página web. Permítanme tantito. O sea, aquí estoy. Ciudades. Vamos a entrar a la página web. Ahora vamos a compartir. Para que conozca nuestra página web. Ya la están viendo, va la página web. Sí, 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 ya está. En la parte de arriba, Federación Internacional, Ciudad de Valores, Objetivo de Desarrollo Sostenible, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego viene una flechita que es YouTube. Ahí puede ver más de 1500 acciones que hemos hecho en favor de la comunidad. Facebook, Instagram, Twitter. Y luego la carpeta en donde usted puede ver el documento de alianza. Luego, en la parte de abajo, ve al centro. Aquí está viendo al centro ayudando a la ONU y a los gobiernos de todos los países. La firma de alianza que hicimos con Rotario. La firma de lo que fue el octavo foro mundial de ciudadanos de valores. En la parte de izquierda, puede ver empresarios de valores. Aquí ven los que aportan mensualmente, los que aportan por evento. Los que aportan en conferencias, los que aportan en entrevistas. Y luego también puede ver, aquí nos vamos a inicio, y puede ver en la parte de acá de los gobiernos que han firmado. Aquí tenemos Acacías, Baruta, Chacao. Y aquí me falta meter los tres que ha firmado nuestra presidenta Reina. Y luego acá arriba podemos ver todo lo que les mencioné de quiénes somos, antecedentes, misión, visión, política. Aquí está. Es lo mismo lo que yo les dije. Aquí está en la página los productos que vendemos, la sociedad organizada, lo que les expliqué de sociedad organizada, firma de alianza, entrega de becas. Sí, aquí están los resultados. Si usted le dé clic aquí, aparecen los videos de YouTube de todas las clases que han dado, los concursos, centro de valores. O sea, ya están calificados los libros, los reconocimientos, las reuniones. Todo viene aquí, en esta parte. Y bueno, ahora le corresponde a usted hacernos preguntas, maestro. Ya acabamos con la presentación. Y ahora nos gustaría mucho que nos preguntara, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Si usted nos pregunta, vamos a aprender, porque todo lo demás, pues ya no lo sabíamos de memoria. Y ahora le toca a usted preguntarnos, maestro Luis Rivas. Luis García. Luis García. No, mire, me parece genial todo el planteamiento. No sabía que la licenciada Reina estaba tan cerca en Maneiro, pero no conocía de ese trabajo. Me lo refirió, por cierto, alguien de la alcaldía de Mariño. Hay todo un compendio de actividades que, de alguna manera, desde la asociación y desde algunos colegios, se están haciendo algunos, algunas acciones, algunos canales de acciones de lo que usted está planteando. Pero, por supuesto, desde luego, desde luego, siempre sumar a lo macro, desde lo micro, es importante, porque hay experiencias en el mundo de los países que están sumados a esta propuesta que pudieran fácilmente facilitarnos algunas de las acciones que estamos haciendo. Bueno, como le dije antes de iniciar la conversación de hoy, lastimosamente los otros directivos ya están de vacaciones. Me dijeron, no, déjalo para enero, que llamen en enero. Yo le dije, no, yo los voy a escuchar el lunes. Y como bien usted está grabando la conversación de hoy, si conseguimos que nos envíen el link de la grabación, lo voy a compartir con el recto de la directiva. Y le decía yo a la profesora Yané, que fue la que me conversó de esto, después de esta reunión, me imagino que nos envían al correo. La profesora Yané es la escritura, es la escritura. La profesora Yané es la presidente del Consejo de Mariño. Ah, ok. De alguna manera, yo le decía a ella, por supuesto, teniendo el paso a paso de lo que nos correspondería hacer, o me gustaría hacerlo por asociación, porque después se desgreña, de alguna manera, se va correspondiendo por cada uno de los municipios donde están los colegios, como usted bien dijo. Y bueno, la asociación tiene muy buenas relaciones con todos los alcaldes de Nueva Esparta. O sea, todos, 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 y más aún, donde están los colegios privados nuestros. Me parece genial. Vuelvo y repito, algunas de las actividades ya tienen contexto en los colegios. Por ejemplo, los colegios nuestros tienen algo que llaman servicio comunitario, y hacen mucho de esto de siembra. Aquí, no sé si la licenciada Reina le comunicó, hay una empresa privada que se llama Hacienda Nido de Águila, que sin cobrarle nada a los colegios, hace el trabajo de conservación, siembra, cuido, crecimiento, clasificación, y después hacen campañas de arborización con todo eso que se hace allí, ¿no? Por nombrar a alguien desde los trabajos como sociocomunitario. Precisamente, profesor, en Hacienda Nido de Águila, yo creé el proyecto Despertar de la Conciencia con el Agua y la Tierra. El proyecto piloto lo hice con el Colegio El Ángel el año pasado, y fue todo un éxito. O sea, Eustacio es uno de mis socios preferidos, porque me encanta la hacienda. Usted conoce la experiencia. Entonces, sí, no, bueno, yo llevo ya dos años trabajando con ellos, llevo a mis muchachos todos los miércoles, hace jornada de aprendizaje con el personal que tienen allí, porque ya ha ido creciendo el personal en materia agronómica y ambientalista, y eso es importante. Pero yo creo que, bueno, nos faltaría, primero, esta grabación, enviársela a los directivos de la asociación. Segundo, el conocer el paso a paso. ¿Dónde podemos entrar? ¿Dónde podemos conectar? Hay una alianza que se le puede mandar el documento de la alianza. ¿Verdad? Entonces sigue tu mano, coméntale. Sí, le mandamos el documento de la alianza y lo que es para estudiar el diplomado. Ahorita le estamos dando mucho enfoque al diplomado, diplomado de maestro de valores, porque estamos reuniendo escuelas de varios países. Entonces, para el 15 de enero iniciar con, por ejemplo, con su colegio, con una escuela, la escuela que usted considere que mejor representaría al colegio y a Venezuela, porque es un concurso a nivel internacional para el diplomado de maestro de valores para alcanzar la paz. Entonces, ese sería el primer paso. Le mando con Reina, le mando la alianza y le mando la convocatoria para que ya vaya viendo qué maestros podrían representar a su escuela. El colegio María Auxiliadora ya firmó la alianza, el colegio María Auxiliadora. Porque yo conozco al profesor Romero, es un amigo mío de toda la vida. Entonces, ya ellos firmaron y estoy en conversaciones con Angélica del colegio El Ángel, porque ellos son mi colegio piloto. Pasa que han tenido muchas actividades, yo me imagino, porque todos estaban abollados. Estas dos últimas semanas fueron muy fuertes, fueron muy fuertes de actividades. Demás, demás. Sí, pero con todo gusto. Y está por entrar a la firma, pues. Maravilloso. Y de seguro, no les garantizo que los 25 colegios que estén en la asociación, pero yo sé que un número importante lo va a hacer, porque nos gusta estar en este tipo de actividad que es de crecimiento. Esto es un colegio por municipio, ¿verdad? Entonces, estamos por firmar con el gobernador. En el caso del gobernador, como él es el gobernador, con las estadales, él podría tomar una por municipio, serían 11. Entonces, hay cubos para 20, pero el Cerval Manuel dice que a la hora de que se reúnan entre las privadas, estadales, municipales y los privados, se hacía un diplomado específico para Nuevas Partas, se comenzaría. Si usted me envía la información lo más pronto posible, en eso sí yo lo puedo hacer, porque lo he venido practicando, algunos programas que me han llegado, yo asigno directamente a los colegios, los presento a la junta directiva y ya quedan asignados. Total, todo el colegio está ganado a participar en este tipo de actividad. Ay, buenísimo. Es que se ha hecho directo, excelente. Entonces, ahorita, el primer paso, maestro, sería enviarle un documento en donde usted llena un formulario con los nombres de las personas que participarían en la alianza, para ya mandarle la alianza con los nombres de las personas que firmarían. ¿Sí me explico? Ahí no va el nombre de los maestros, ahí va el nombre de la persona que firma legalmente por el colegio, de la junta directiva. Sí, perfecto. Eso está claro. Eso está claro. Entonces, mire, para explicarle, en cada colegio se van a escoger seis profesores, seis maestros. Cada, cada, esas becas cuestan tres mil quinientos por cada profesor. Entonces, es una cosa muy importante que ellos están entregando eso como una punta de lanza para que después, entonces, cuando ellos se gradúen, los maestros de valores, ellos puedan repetir ese diplomado y se conviertan en los maestros de valores certificados internacionalmente. ¿Ok? Ok. Exactamente. Bueno, vamos a hacerle el uso de la palabra al presidente de Venezuela. Alex, adelante. Gracias. Sí, quisiera acotar que este programa de capacitación tiene como objetivo empoderar a los participantes para que puedan impulsar iniciativas de cambio social basadas en principios éticos y morales y de formar formadores. Esta es una de las partes más bonitas de todo este movimiento, como esa cadena de favores, profesor. Entonces, al momento de formar formadores y que todas estas personas que van a hacer esta capacitación, al momento de replicar estaríamos avanzando enormemente hacia estos principios éticos y morales que sabemos que son muy importantes en la educación y en la sociedad de Nueva Esparta y de cualquier ciudad que quiera apostar al cambio con acciones concretas. Me quedó una inquietud en el tintero. La formación es por. En línea online, no online? Sí, es en línea. Mira, déjame explicarte. Son 120 horas. Son dos horas a la semana. Ahorita el diplomado que estamos lanzando son los jueves de cuatro a seis de México. Para ustedes sería de seis a ocho. Son 60 horas frente a la computadora y 60 horas de aula inversa de actividades que tienen que hacer en la casa. O sea, son 60 y 60. Ahora, algo muy importante, maestro Luis. Con esto que usted va a participar, vamos a lograr que se cumpla el objetivo cuatro. Educación de calidad de la ONU. La meta B que dice que hay que entregar becas. Nosotros estamos entregando las becas a través de los sectores sociales. Algo bien importante a través de los sectores sociales. Dos, vamos a lograr la meta del objetivo cuatro, que es el objetivo cuatro, la meta siete, que dice la ONU. Ciento noventa y tres países detectaron que en esos ciento noventa y tres países faltan maestros calificados. Entonces, con este diplomado los vamos a ser maestros calificados. Y también vamos a lograr el objetivo cuatro, meta siete, que dice que desde 2015 todas las escuelas tenían que enseñar a los alumnos la parte de lo que es la educación para el desarrollo sostenible. Y además, vamos a lograr que se cumpla el artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, maestro, ¿alguna otra duda? No, no, estoy claro ya. Pero tengo un equipo que le quiero decir al profesor, los alcaldes que han firmado. El alcalde de Villalba, José María Fermín, la doctora Iraima, de Tubo, y el alcalde de Mariño, José Antonio González. Está por firmar Morel, modelito. Estamos esperando que la síndico de la orden. Y estamos esperando al gobernador que nos dé la cita también ya, pero ya está hablado. En mi caso, creo que yo soy de Arizmendi, yo podría hablar con el alcalde Luis Romero y mostrarle el proyecto. Podríamos hacer una reunión con él. Ajá, muy bien. Perfecto. Y bueno, no tenemos consejo en Arizmendi. Sería bueno hacer el consejo en Arizmendi, Alex. Sí, sí, tenemos ya unas personas que están integrándose, que eran parte de cuando se creó el consejo de Maneiro. Y como viven ahora en Arizmendi, entonces se va a crear un nuevo consejo en Arizmendi, que pudiéramos entonces hacer también ese contacto, tanto para Arizmendi como para el alcalde de ese municipio con ese consejo. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Luis García. Si tiene alguna otra duda, estamos para servirle. No, no, agradezco a ustedes por su tiempo y por tan importante información. Así es. Está en nuestras manos, maestro, la salvación del mundo y la prosperidad de los ocho mil millones de habitantes que hay, porque todo es en base a la educación y usted dirige una de las mejores escuelas que hay ahí o de las asociaciones, no, que reúne a instituciones educativas de valores. Así es, así es. Y Margarita, profe, seguirá siendo el bastión del faro de la iluminación para todos. Amén. Amén. Así es. Muy bien. Algo más. Agradecido. Agradecido. Perfecto. Entonces, no se les olvide que la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros, con el poder de los valores, aquí está el poder de los valores, para alcanzar la paz lo vamos a lograr. Nos vemos. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.